Ella, NDR Crew, Rigmatico's Company, Céntrica Ahora te veo más métrica, tu figura la veo más céntrica Lo que hace todo uno es verdad, a los hombres rápidos se enreda Ahora te veo más métrica, tu figura la veo más céntrica Lo que hace todo uno es verdad, a los hombres rápidos se enreda Solo confío en todo lo que digo, no le creas a nadie, confía en mi oído Tú rápidamente sabes lo que digo en la cama, si es más rápido lo digo Comí tu semana, puedes descubrir, la verdad es oculta, tengo por decir Con tus bellos ojos puedes descubrir, el secreto que tienes no quieres decir Te gusta cuando es rápido, evapora, no te sudo cuando el cuerpo choca Si uno es lo mejor, si por comprensión, pero en el sexo no hay emoción Ahora con todo lo que descubriste, confía en mi y no pares en chisme Ahora te veo más métrica, tu figura la veo más céntrica Lo que hace todo uno es verdad, a los hombres rápidos se enreda Yo me la vivo de sexy placer, tengo una gata que quiero coger Me dice que el party no lo puede hacer, una vez que se va siempre quiere volver Y ya no me gusta la misma rutina, te tiras siempre en la misma esquina Beso a mi novia, beso a la prima, beso a Ariana que está borde rica Céntrica, céntrica, céntrica Ahora te veo más métrica, tu figura la veo más céntrica Lo que hace todo uno es verdad, a los hombres rápidos se enreda Somos como Bonnie and Clyde, dispuestos a guerrer por ahí Dos almas gemelas en unión, quítate la ropa, floja, el cinturón Te llevaré a la constelación de Orión De beso te aloca, te toco, me toca, me deja venir dentro de ti Como Angelina y Brad Pitt, tenemos eso en la suite Ven, ven, déjame interceder Para que sienta dentro de ti todo mi poder Céntrica